Como ya hemos venido reportando aquí, a partir de hoy lunes y hasta el martes 5 se van a llevar a cabo las inscripciones para la rehabilitación académica de los estudiantes que reprobaron hasta tres materias, Katy. Las rehabilitaciones inician el lunes 4 y se extienden hasta el viernes 22 de enero, mientras que los exámenes del curso serán del 25 al 29 de enero. Más de 5 mil estudiantes deberán pasar por esta rehabilitación. Más de 5 mil estudiantes deberán pasar por esta rehabilitación.